¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión tenemos nuevo informe de estado de la base. Creo que nunca tuvimos un informe un día viernes, pero bueno, acá estamos. Desde ya les digo, no hay grandes novedades. En principio nos dicen lo que ya sabíamos desde ayer, las mazmorras y el evento taquillazo se han extendido. Completa la misión, obtén a los héroes, ya que ahora terminarán el 30 de junio. Así que para quien todavía no tenga completadas estas cosas, todavía tiene tiempo hasta el 30 de este mes. Regresa el soldado Jones y Fundido, especialista en la minigun, o sea en la habilidad en plan comando. De comandante aumenta el daño de en plan comando en un 50% y cambia el tipo de daño a energético. De apoyo aumenta el daño de en plan comando en un 25%. Este soldado es lo mejorcito para usar en plan comando. Disponible en la tienda del evento a partir del 6 de junio a las 12 am sext hasta el 20 de junio a la misma hora, o sea que va a estar disponible esta noche. Su costo será de 2.800 de oro. Otra que regresa a la tienda esta noche, al sector de objetos del evento, Ramírez Fundida y su ventaja es en apuros. De comandante, las recargas con un cargador vacío son un 50% más rápidas y regeneran un 13,5% de escudo durante 3 segundos. De apoyo, las recargas con un cargador vacío regeneran un 13,5% de escudo durante 3 segundos. La ventaja de este soldado también es muy interesante, yo suelo usarla bastante en los equipos escopetas, para estar regenerando escudo constantemente. Como ya les dije, al igual que Jones y Fundido, estará disponible en la tienda del evento desde esta noche hasta el 20 de junio. Su costo será de 2.800 de oro. Y por último nos adelantan lo que recibiremos la próxima semana. Es solo esta arma explosiva, el Boloncio. Disponible en la tienda del evento a partir del 13 de junio a las 12 de mes est, hasta el 20 de junio a la misma hora. Ya para finalizar con este informe nos dicen, estar atentos para obtener más información, comandantes. La cosa se va a poner tropical. Sinceramente no sé qué pensar con esto. Teniendo en cuenta la imagen que se filtró para el VR, relacionada a la próxima temporada, puede que por ahí vengan los tiros. No hay mucho más, eso sería todo. Para quien no tenga todo esto, le va a venir como anillo al dedo. Y para quienes ya tengan todo, solo queda seguir esperando. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este informe de estado de la base. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.